Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar. Bienvenidos a un nuevo video gameplay, ya sabéis, Man on Medan, le estamos dando la segunda vuelta al juego. Con lo cual, espero que se descubran caminos o rutas alternativas que nos lleven a descubrir situaciones nuevas en el juego. Nos quedamos aquí con Julia, que como vimos en el capítulo anterior, nos cortamos con, no sé si era un cristal o algo así, y no llevamos el bastón, además. Vamos a ver, un presagio, a ver si cambio el presagio. Se ha quedado bloqueado, por la boca muere el pez. Vale. No hay nada más por aquí, ¿no? Venga. Avancemos. Julia, déjalo. Tendrás que quitarte el equipo para entrar. Déjalo. Es muy estrecho. ¿Y si te atascas siempre circulador? Vale. Eh... Eso. Preocupación. Pues igual es peligroso. Sí, igual es peligroso. Relación actualizada. Vale. Joder. Voy a hacerlo y ya está. Vaya. Le doy a X y creo que ahora, en el segundo intento, ya directamente va por ello. Vaya. Pues no quería hacerlo, pero parece que nos manejamos, no sé. Vaya. Es muy triste. Vaya. Nuestro amigo el Pulpo, que pase de largo. Vaya. Venga. Como hagas una tontería aquí, se acabó. Solo tienes una oportunidad. Vale, estoy bien. Tranquilo, estoy bien, ¿ves? Todo ok. Hay una investigadora en tal tal... Mira, nuevo secreto. El plan de vuelo del avión de rescate de reconocimiento B-29 despegó de una base aérea Estonia 10. Partió de una base americana. Iban a ayudar a un barco. Muy bien, sigamos. ¿Qué es eso que hay ahí? Ah, esto lo vimos también. Sí, es una bala. Nuevo secreto. Sí, la bala. Vale, así ya lo vimos. Balazos al fondo del fuselaje. Brad va a flipar cuando la vea. Venga, continuemos. ¡Dios mío! A ver... No te salga Julia, que hay algo más que Mirena por ahí. a ver por aquí, eso, vamos a ver, vas primero, vale, mierda, Julio usó el cuchillo para abrir la puerta de la cabina pero se rompió en el proceso, mierda, 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 bueno, aquí había otro cadáver, esto ya lo vimos, vale, piloto y copiloto seguro el avión se estrelló no me gustaría palmarla así tenemos que salir de aquí ya ahí va es un tiburón gris, no le interesamos, bueno, pero Julio está herida, cuidado, a lo mejor sí, sí vuelve vale veía que era el momento correcto, pero luego no estaba tan seguro imagino que no hay un momento correcto toma que barbaridad, ¿no? estás de coña ¿cómo? tiene que haber una cámara oculta por aquí, ¿no? vale, que salga todo el mundo, lo he descubierto Julia, va en serio venga, venga Julia dijo que sí menuda historia que contar ¿cómo sigue? sí, sí, claro que me quiero casar contigo vale, apuesto, héroe ¿te parece si seguimos huyendo de esta trampa mortal? Fliss, aquí Julia subimos, cambio ¿de dónde ha salido ese otro barco? espera, Julia antes va la descompresión hostia hostia ¿qué coño? tenemos que subir eh, la descompresión hay que hacerla hay que hacerla porque así ya podemos morir aquí vale, la descompresión venga, aguanta un poco y esto está tardando vale demasiado, es una tortura unos segundos más vale, ya vamos, vamos venga, perfecto ¡eh! ¿qué coño está pasando? ¿qué coño ha pasado? tranquilo, tío ya está arreglado hemos tenido un percance con la barbagoa parecía que estaba el barco entero en llamas ¿por qué le pagáis al océano? esto, ¿y por qué le pagáis al mar? pasó un pesquero que sufrió daños por el cable de retorno ¿ah, con qué era eso? sí se pusieron bordes así que Conrad hizo llover la pasta y se piraron en fin ¿qué importa? lo que quiero saber es ¿qué habéis encontrado? hemos encontrado el avión es enorme y está lleno de cosas madre mía ¿por qué no cerráis la boca todos un ratito? no me jodas Alex y Julia anunciaron su compromiso a los demás vale tío enhorabuena no está mal subid a celebrarlo vamos conociendo a los intrépidos aventureros a Alex y su hermano menor Brad que intentan nadar con los peces gordos ambos son peces fuera del agua y Julia el gran amor de Alex y él el de ella ¿qué hay de Conrad? un tipo muy osado incluso diríase arrogante y tenemos a la capitana Fliss fuerte directa tenaz ¿puede que haya saltado la chispa entre ambos? no pasa nada sabrán apreciar sus decisiones más adelante todo va bien pues como a 10 segundos de una muerte segura bueno segura eso es relativo ¿y el bobo este? ¿bobo? y el bobo este saca un anillo de quien sabe donde eso ¿dónde escondiste el anillo? eso no se pregunta no hace falta que os jure que me dejo toda flipando bien jugado hermano Conrad no iba a traer más cerveza después de ayudar a Fliss a lo mejor decidió beber un poco y se emborrachó y como estaba borracho se olvidó de traerlas y siguió bebiendo hasta acabárselas parece que ya tienes experiencia con ese tipo de fenómeno si llevo años estudiando voy a ir a buscarlo oh y encontramos una bala incrustada la dejé abajo si quieres verla bueno ¿qué se siente al saber que pronto serás la señora Smith? alegría planeémoslo todos juntos mejor voy a ir voy aprendiendo estoy deseando empezar a planearlo todo me preocupaba que dijeras que no pues claro que iba a decir que sí bobo pues me alegro cuando has dicho que sí he visto desfilar ante mis ojos todo nuestro futuro venga 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 esto está muy se ha vuelto muy pasteloso esto eh amigos se ha vuelto esto muy pasteloso a la hora de ello después estaban contentos muy bien yo los busco tú relájate a ver la barra estará por las nubes oye ¿has visto a Conrad? ¿o a Fliss? estaba distraído va por ellos vale bueno 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 picardía picardía las portacostas están aquí las anfetas al váter hay que deshacerse de las drogas que no nos pillen joder pero ¿qué coño? ay dios madre mía no puedes gastar esas bromas Julia oh sí las cervezas voy a por ellas aquí hay feeling chaval aquí pilla todo el mundo menos Prat bueno ya veis que la partida está cambiando ya bastante por lo menos en el tema de relación entre los personajes bastante curioso vale vale ahora que estamos todos echemos un vistazo a la libreta del piloto quizá nos diga que hacía el avión ahí fuera ¿dónde está? en tu maleta iré por ella oye vale vamos a ver ha dicho que estaba en tu maleta al estar comprometido es un alivio la verdad ¿qué es eso? ¿qué hay? ah la bala vale 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 las cosas de esta chica estaban aquí creo a ver una maleta ahí hay una maleta ¿qué será esa? tiene pinta ¿no? eso es esto debe ser la libreta del piloto a ver que hay por detrás or manchu latitud longitud la tengo no voy a oponer resistencia bueno chicos mirad esto tesoro manchu buscamos un tesoro en el fondo del mar ¿qué capitana? ¿coordenadas? sí que son coordenadas tal vez sea el destino del avión ¿podríamos llegar allí mañana? se llegan un par de horas si el tiempo acompaña vaya ¿y había algo más? había un plan de vuelo a bordo que parecía indicar que el avión era de rescate sí tras la guerra convirtieron los bombarderos en aviones de rescate y luego debieron derribarlo porque estaba lleno de agujeros de bala encontré una alojada en el fuselaje imprudentes todos ¿perdona? os dije que lo dejarais todo como estaba vamos ya hemos hablado de esto no me refiero a la ley eh fueron respetuosos no hicisteis lo que os dio la gana cogisteis demasiado fuera lo que fuera mmm desved oh vamos nadie sabe que hemos estado aquí y no creo que los fantasmas hablen todos los yanquis sois iguales no respetáis las tradiciones de nadie para empezar no debisteis haber bajado al avión da mal fario creéis que podéis saquear lo que queráis y queda igual pero todo lo que sacas desde ahí tiene una esencia es como invitar a un fantasma a tu casa allá vamos nunca lo había pensado así es que tampoco piensas demasiado no habrá oído historias de fantasmas tan guays no son historias de fantasmas guays no son para divertirse aquí se ahoga gente debéis respetar su lugar de descanso desde luego Brad una historia de terror julia y flis tienen tirones entre ellas nos vendrá bien pasar miedo venga venga oigámosla seguro que cuentas una buena historia es un poco retorcida danos pesadillas vale empecemos esta historia es real y pasó aquí cerca en un viejo faro típico espera que es real donde la oíste ah bueno cerca del muelle encontré a un anciano tenía la piel muy arrugada un parche en el ojo y una pata de palo por un dólar me contó sus secretos es creíble el faro estaba sobre un atolón aislado del resto del mundo una luz solitaria en la noche refugio de marineros el farero solía oír las olas golpeando la costa rocosa una mañana nublada se encuentra una mujer cubierta de sangre tambaleándose en la playa socorre a la mujer que cae sobre sus brazos llorando mientras la lleva corriendo al faro le pregunta de donde es no pierde el tiempo que listo venga ella responde vivo aquí en el faro mis padres están ahora arriba por supuesto el farero dice que no que lleva años viviendo solo la mujer se pone histérica e insiste en su historia vale por lo que suben al faro y arriba encuentran a una mujer y un hombre brutalmente asesinados con un hacha siempre un hacha como si la gente la siguiera usando yo solo me remito a los hechos hechos pedacitos con un hacha ya sabes a veces hay que maquillar los hechos un poco para llegar al fondo de la cuestión es normal vale así que quien lo hizo la mujer que todavía está histérica dice que fue su marido y que sigue aquí en el armario el marido ¿no? esto es una advertencia a las prometidas oye no vale rajarse te he pillado así que el farero se acerca al armario abre la puerta y sí hay un hombre pero se ha rajado la garganta horrorizado se acerca para ver la cara del hombre en la oscuridad más cerca más y descubre su propio rostro los ojos se salen de sus órbitas y grita eso es horrible la chan sorpresa buena muy buena venga gran historia ha estado muy bien es una pasada me falta chicha pringao vale ya os habéis divertido deberíamos entrar si avecina un temporal no no conforme al reglamento naval debemos tomar una cerveza más antes de planchar la oreja ¿qué reglamento es ese? es un protocolo regulador institucional ordinario de la subdivisión 1099 ¿dónde lo has leído? internet así que has encontrado una web que dice que bebas en cualquier contexto sigo órdenes señora me gusta esta página alto y claro y me voy 2 2 1 2 2 2 3 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Toma! ¡Suscríbete! Vamos a quitar la mordaza a Flex Perfecto Vamos a quitar la mordaza a Alex también Cuidado que los pelillos de la barba a los pilla también, eh Julia, ¿estás bien? Eso creo ¡Eh! 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 ¡Para! ¡No! ¡Plea! Casi libres. Tengo buenas y malas noticias. ¿Malas? Esto no puede ir a peor. Las malas son que tal vez sean los pescadores a los que cabré antes. ¡Oh, joder, Conrad! ¡Genial, joder! ¿Y las buenas? ¡Ah, los he reconocido! ¿Esas son buenas noticias? ¿Y qué preguntaríais por ellas primero? ¡Eres un idiota, Dios! ¿Eh? Alex, ¿qué es lo que van a hacernos? No quiero ni saberlo. Que quiero salir de aquí. Estamos en peligro. Vale, eh... Venga, desatar. Oye, tenemos que desatarnos, ya. ¡Mierda! ¡No funciona! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Susqueto! ¡Cabrón! ¡Ya volveré a por ti! Nadie sabe que estáis aquí, señorita. Solo estamos nosotros. Vamos a aprovecharlo bien. ¡Vete a la mierda, hijo de la gran puta! Eso es. ¡Qué os muゃ a oído! ¡Ah! 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 Eh, frivolidad. Ah, sí. Sabes tratar a una dama. Bueno, bueno, bueno. ¡Para! Por favor, para. Calma. Tranquilo. Venga. Por favor. Para, tío. No queremos perder a Conrad, tal vez. Ya acabaremos con él. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Déjame! Silencio. Eso es. Las dos actualizados. Vale. Julia. ¿Están volviendo? Oh, Dios, Conrad. No. ¡Espera! ¡Alex! ¡Para! ¡Déjala! Ahora se van a esta. ¡Gilipollas! ¡Eh! ¡Capullo! ¡Cierra la puta boca! No creo que le peguen. No han pegado a Flish. Parece que Flish se lleva demasiado bien con ellos. ¿Has visto a mi hermano? Sí. Está escondido. Está bien. Vale. Gírate. Que no te vean las manos cuando rescatemos a Julia. Podemos pillarlos por sorpresa. Vale. ¡Vienen! ¡No! ¡Hostia puta! ¡Venga! ¡Eh! ¡Eh! ¿Estás bien? ¿Qué te han hecho? Estoy bien. No me han tocado. Preguntaron por nuestros padres. ¿Qué? ¿Cuánto dinero tienen? Alex, lo siento mucho. ¿Qué? ¿Qué pasa? Se han llevado el anillo. Julia. Mierda, tío. Los pescadores cogieron el anillo, Julia. Tranquila. Tranquila. Solo nos queda esperar a ver qué quieren hacer con nosotros. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho segundos. Está a ocho millas. Vinieron en bote. Podemos usarlo. Sí. Es una lancha. El jefe tiene un arma. Al menos uno podrá pedir ayuda en... su bote. Agresividad. Esos cabrones lo pagarán. Hay que acabar con ellos. Se defenderán, pero si nos hacemos con el arma, tendrán que rendirse. Siete segundos. Saldré por la ventana, pero antes romperé estas cosas. Mucho ruido. Lo irán. Nos cubrirá la tormenta. Buena idea. Saldré por la ventana. Iré por el costado y les atacaré desde ahí. Atacaremos desde el otro lado. No nos dejes tirados. Vale. Vamos. Uno, dos, tres... Eh. Eh. Ya pasamos. No. Conrad. Por el otro lado. Los atacaremos a la vez. Aley. Despacito conran. Calmate. Calma, calma. Atacar. Tombo actualizado. Conrad ha atacado a Junior durante el secuestro. Toma. Ahí va. Tombo actualizado. Conrad iba desarmado y Junior pudo desreducirlo. O vaya. Eres un estúpido. Vale. Dani lleva a Alex a cubierta amenazándolo con un cuchillo. La lucha acabó con la derrota de Conrad Viales. Bueno, pero está vivo Conrad. Lo que yo quería. Lo importante, aunque nos hayan atrapado, es que Conrad esté vivo. Bueno, ya no. Es un espoir. Ya no? No. Bueno, ya no. Ya no. Ya no. Ya no. Ya no. Ya no. ¡No puedo, Raquel! Olson, ven aquí. ¿Quién de vosotros me va a hablar sobre este oro manchu? ¿Quién de vosotros me va a hablar sobre este oro? Eh, Conrad No pudiste hacer mal Vale, callaos la puta boca Eh, vamos a ser agresivos Ah, ahorrate las gilipolleces de mafioso Me parece que no eres consciente de la gravedad De vuestra situación, hermana Voy a decirlo Puede que Fliss esté en el ajo Es que todos navegan en las mismas aguas Es la capitana y apenas la han tocado Seguro que les habló del oro mancho Están compinchados No me lo puedo creer Acabo de perder todo lo que tengo ¿Y me vienes con estas? Estáis juntos en esto Es una trampa Y nos has engañado ¡Eh, capullo! Cierra el pico A ver, ahí ha bajado Aquí nos ha ido ¡Estáos quietos! Tú, ven conmigo Eh, déjala en paz Averigua cuánto durará la tormenta Si intentas algo Si intentas algo Habrá consignos Vale Eh, vamos a ser sumisos Para llegar con todos los personajes al barco Luego ya veremos Las cosas se han complicado por aquí Cambio Se acerca una tormenta desde el este Os dará de pleno Pasará por vuestras coordenadas en una hora Suenas nerviosa, Duque Decidnos si necesitáis ayuda No es nada común que te asuste el clima Ah, no pasa nada Sí Ah, vale Todo bien por aquí Nos las podemos apañar con un poco de lluvia Ah, gracias por la información Ya os invitaremos a tomar algo en tierra Mierda Nos ha salvado Olson Todo saldrá mejor si nos echamos ¿Lo entiendes? ¿Verdad? Increíble, eh Nos ha salvado Olson Agárase, agárase A ver Julia, no hagas tontería, Julia Ya Ya Buen trabajo salvándote el culo Te ha salido bien Gran líder ¿Habéis visto a Brad? ¿Se ha escondido? A ver Uy, la relación de De Fleer con Julia Que baja está Está debajo de la litera Venga, podría ayudar No digáis nada Podría ser nuestra escapatoria Que Brad Siga escondido Está mejor abajo Que con estos mirados Oh, sí, genial Podría morir allí abajo Brad ya es mayorcito Estará bien Y para nosotros es mejor Si no se mueve de allí Nada No te mueve de allí Todos siguen vivos. Las cosas podrían haber sido distintas. Como soy una criatura generosa, voy a ofrecer una advertencia sobre lo que se avecina. ¿Tentador? Venga, curiosidad. Muy bien. Recurramos al bardo en busca de inspiración. El mercader de Venecia, acto segundo, escena séptima. El príncipe de Marruecos saca un papel de la cavidad de una calavera y lee. No todo lo que reluce es oro, como habrás oído decir con frecuencia. En fin, ahora que hemos llegado a un punto bastante peligroso, imagino que será mejor volver a la historia. Pero hay un problema. Puede que no todo sea como parece. No tendría que haber dicho nada. ¡La puerta! ¡La puerta! ¡Vite! ¡La puerta! Junior, retira la tête d'allumage. ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Veoneura! ¡Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Ni de coña! ¡Vamos! ¡No te pares! ¡Vale! ¡Vamos con Conrad! ¡Vale! ¡Venga! ¡Has conseguido el objetivo de llegar con todos vivos! A ver si podemos desviarnos un poquito aquí, a ver qué pasa... ¡No! ¡Ahí no hay nada más! ¡Toros! ¡Por ahí! ¡Vale! Esto ya lo vimos... ¡Vaya! Este sitio es una trampa flotante... Tiene toda la pinta, desde luego... ¡Jejeje! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Venga! ¡Vaya! 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 Bueno, sigue habiendo rascadas, ¿eh? Chicos... Incluso deben poder de haber aplicado todos los parches... En este lugar hay algo que me pone los pelos tan de punta que se los voy a acabar probando a alguien. Vale, a ver. A ver. Miller. A ver, ¿qué hay por aquí? Por si ya... No, no me ha dejado hacer. Por ahí. A ver, nada aquí, las taquillas. Por aquí. Nada tampoco. Venga. ¡Mierda! Ratas. Me voy hablando en internacional. Vale. Me parece que este ya lo vimos. Es realmente un nuevo secreto. Una nota en la que alguien pide que se cubra el turno del puerto tripulante. Parece que quiere liberarse de hacer guardia. Vale. Venga, sigamos. Y por ahora lo único que puedo hacer es avanzar hacia delante. ¡Volson! ¡Voy a la puerta aquí! Vale. Vosotros. A la habitación. No se ve nada. ¡Danos luz! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es este puto sitio? Eh... Un barco abandonado. Nuestras observaciones indican que estamos en un barco supuestamente abandonado. Voy a arriesgarme y decir que estamos en un barco abandonado. ¿Crees que este barco es el Oro Manchu? Estamos cerca de las coordenadas. No podemos quedarnos aquí. Necesitamos un plan. La verdad es que no estamos en la mejor situación para hacer nada. En cuanto bajen la guardia, hay que aprovechar y largarnos de este barco. Venga. Eso es. Esta lata oxidada está a una inyección de tétanos del fondo del mar. Ya hemos intentado huir y no salió muy bien. Hay que volver al barco a porbrar. No tenemos tapa del distribuidor. Sin ella no vamos a ningún lado. A ver, ¿qué es la tapa del distribuidor? Esto, ¿qué es la tapa del distribuidor? Imagínate que estás hablando con alguien que no tiene ni idea de barcos. Ah, ah, hace que el motor funcione. Sin esa tapa el Duke of Milan está muerto. Mientras esos tíos buscan el Oro Manchu o lo que sea que creen que van a encontrar en esta tumba flotante, hay que aprovechar y buscar la forma de largarnos. Fliss, quería decirte que... Es posible que me equivocara antes. Eh, perdona. Bien hecho, Alex. Rectifica la vez de San Luis. Que me haya... precipitado al concluir que quizá... Yo también pensé en la primera vuelta del juego que... ...Fliss estaba con los pescadores. Con los acuestradores, mejor dicho. Me precipité porque son tan malos contigo como con nosotros, así que... Sí. Te lo traduzco. Dice que lo siente. Bueno, yo... Me parece que voy a aceptar tus disculpas. Guay. Guay. Un periódico. Estamos con Conrad, ¿no? A ver... Un periódico por aquí. ¿Qué ha pasado? Creo que esto ya lo vimos porque jugamos con Alex esta parte. Nuevo secreto. Un periódico de Estados Unidos con fecha de 1947. Debería abandonar el barco durante ese año. Vale. Por aquí te lo exploré la primera vez No encontré algún par de detalles Unas gafas Es muy siniestro ¿Había algo en la letra pequeña? ¿Nos vas a pasar una factura desglosada Por dos extras? Sí, secuestro a 750 por cabeza Y 350 en la hora extra Vale, esta carta ya la leímos Sí, vale, esto ya lo vimos Venga, un presagio ¿Por qué arrancarían esto? ¿Por qué viene el nombre del barco? No, 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 nada Yo voy a explorar la sala de las máquinas Dami, tu foues las dos ¿Las dos? ¿Túes cierto? ¿Tú as visto el lugar? ¡Ah! Es quedó en ruina, Olson, y no tienen los recursos para llegar. Haz esto, haz esto que yo te digo y es todo. ¡Va te hacer f***! ¿Qué te dice? Rien. ¡Tranco del culo! ¡Rájese, arréjese! ¡ опред지는 que, Junior! ¡Tu sigues aquí y te護as los policiales! ¡Cantan maravilloso?! ¡Estamos en la policía! ¡Germos! ¡Nos serán un montón de riches si te lo avermer! Y si lo hago, hay algo que se encarra aquí. No sé, este lugar es tan bizarro. Olson, nosotros solo les volamos y se encuentran en un fio de merda. Y en un de los muros. Esto va demasiado bien, todo esto. ¡Vos cullos! ¡Suscríbete! 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 Solo querían robarnos, pero al final entre pitos y flotas se han acabado con nosotros en el barco. A ver... ¿Qué pasa? Pues aquí disfrutando de nuestro crucero con todo incluido. Encontré una carta, por cierto. Un tío le escribió a su mujer sobre los fantasmas y todo lo que ocurría en el barco. ¿Fantasmas? Mmm... Mira, al chaval se le estaría yendo un poco la pinza al estar lejos de su chica tanto tiempo. Fijo que yo empezaba a ver cosas también. Ya. Vale. Tenemos a un tío quejándose de otro que fingía estar malo para escaquearse de vigilar una de las bodegas. Y estaba claro que era reincidente. Parece que nadie quería estar ahí abajo. La moraleja de la historia es que hay que alejarse de las putas bodegas de carga encantadas. ¿Encantadas? O quizá no les gustase trabajar allí. Ya. O puede que sean los super fantasmas. ¿Qué es eso? Fantasmas en 16 bits. Ya. No entiendo lo que estás diciendo. Super fantasmas. Vale. Tenemos que calmarnos y centrarnos en encontrar una salida. ¿Qué estarán tramando los pescadores? Mmm... Están buscando el oro. Fijo que esos memes están buscando el oro Manchu para hacerse ricos en un visto y no visto. Puede que el oro ni exista. ¿Y si no encuentran nada? Lo tenemos chungo. ¿Y bien? ¿Qué hacemos? Mmm... En mi opinión, dos opciones. En mi opinión tenemos dos opciones. O salimos o nos quedamos a pelear. Así de simple. Habría que salir a Hurtadillas. Pero... No sé cómo lo vamos a hacer. Vale. No podemos hacer mucho desde aquí. Tenemos que seguir buscando una salida. Vale. Bien. Hablamos. Vale. Rasgos actualizados. Bien. Parece que Conrad está tomando un poco de protagonismo en esta parte de... Mira. Ahí entra luz. ¿Qué es eso? A ver... No. No toquen nada. No toquen nada, Conrad. No quiero seguir investigando por aquí porque... Se nos va a ir el vídeo de ahora. Y tenemos que terminar uno de detalles. Así que nada más, amigos. Hasta aquí el capítulo de hoy. Bueno. Espero que os esté gustando esta segunda vuelta que le estamos dando a Manon Medan. Como veis, el hecho de ya llevar a Conrad con nosotros. Ya hace que veamos nuevas escenas. Hemos visto nuevas situaciones. Incluido una proposición de boda y todo. Bueno, bueno. Tiene pinta de que el juego es bastante rejugable. Porque conoces más situaciones de lo que pasa en el juego. Y la verdad que eso está muy, muy bien. Bueno, en parte nada más. Seguimos mañana. Nuevo capítulo. Nuevo episodio. Os mando un saludo. Ya sabéis. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos mucho. Adiós. 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 Adiós.